La economía es idiota. Más bien los que somos idiotas somos los agentes económicos, las familias, las empresas, los bancos, el gobierno. Pensamos que actuamos racionalmente, pero en realidad es todo tan complejo que nos sorprendemos de que las cosas vayan bien o que vayan mal y nos intentamos aprovechar. No tomamos decisiones de acuerdo con la racionalidad. Permitimos que los pisos subieran un 12% anual y no solo nos comportamos irracionalmente los consumidores, los que comprábamos las casas, sino lo más sorprendente, los bancos, las inmobiliarias, que pagaban sueldos millonarios a gente súper inteligente. Al final la crisis les ha pillado con préstamos que no se pagan y con un montón de terreno que no se va a construir. Pero ese no es el problema. El problema no es que hayamos sido irracionales en la expansión, en la euforia, sino que de la euforia hemos pasado al pánico y nos seguimos conduciendo de forma completamente irracional. Nos comportamos como esas bandas mafiosas que van a un encuentro, intentan negociar, pero todos están apuntando con las metralletas los unos a los otros. Basta con que uno tosa o se tropiece para que todos mueran. No será mejor que nos tranquilicemos, que bajemos muy despacio las armas y nos pongamos a pensar en cómo salir de todo esto ya.